La conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como había que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ella es lo que hace tipo latino, se prende la fiesta bailando conmigo. Ella no va a ser tocarse en mi cara, tronicamente entendido. No me prego a decirle que algo duro en la vida, y en la copa se está donde va. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como había que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como había que la conocí, fueron los días más felices para mí.